Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy tenemos un día especial en Shadowverse. ¿Por qué? Porque oficialmente se cumplen los dos años del aniversario de Shadowverse y nos han querido hacer un regalo aún por encima de lo que ya nos regalan habitualmente. Que recordemos, estamos ahora mismo en 10 días, 50 sobres. Pero además han querido hacer esta cosita. Cuando entréis en vuestro juego, desde hoy hasta el día 27, podréis ir al baúl y recoger vuestra recompensa. Como podéis ver, aquí tenéis un puntito y esta es la recompensa. Tenemos un pack con una legendaria asegurada. Así que voy a abrirla delante de vosotros. A ver qué es lo que me toca. Uff, qué nervios. A ver, porque es una legendaria sí o sí. Me gusta. Y es un pack completo. Vamos a ver. La legendaria supongo que estará a la derecha en todo, así que... Todo bronces. Menos mal que es un pack con una legendaria asegurada. A ver cuál es. Fausto. Fausto, mira. Creo que no lo tenía. Exacto, no lo tenía. Pues eso, tenemos ahora el tema de una legendaria asegurada con este premio. Y se rumoreaba en servidores chinos que podían implementar un tipo de sobres comprables por cristales que te aseguren legendarias. El tema es que supuestamente eso costaría bastantes cristales. Y yo viendo por dónde andaban los precios allí en China, no me parecía muy ideal porque a lo mejor eran 500 cristales que eso te da para 10 sobres. Y 10 sobres, si los abres de uno en uno, uno cada día, pues tienes muchísimo donde escoger. Y ahora sí, vamos con las novedades que nos vienen con el nuevo parche de Sadovers. Vamos allá. La primera de las cartas es esta, Jessica, bella pistolera. De preludio, otro combatiente aliado de clase dimensional obtiene más uno más cero. Y la habilidad de, si este combatiente puede ser elegido para recibir los hechizos y efectos del enemigo, el oponente no podrá elegir a los demás combatientes. Y solo podría elegir a este. Estamos hablando de dimensional. Dimensional ya tenía esta opción que se está implementando en esta nueva expansión en bastantes cartas de diferentes clases. Ya la tenía en Joid, una de las mereditas que viene con Orchid. Y con esto lo que puedes hacer es que por un coste muy reducido que es coste 3, puedes hacer que un combatiente tenga la habilidad del Joid sin tener que requerir de una legendaria y de los requisitos que tiene para poder utilizarla en la forma defensiva. También puede tener un tema de que la gente se pueda confundir de que si tienes a Joid y haces este efecto o haces dos veces este efecto en el campo de batalla, no puedan hacer objetivo a nada. No. Simplemente lo único que haría sería dar más opciones al rival si tienen a varios con esta habilidad. Aún así, recordemos que estamos metiendo un bicho de coste 3 con 3 de ataque y que da un buffo de más 1 a otro combatiente. Por lo que podemos también incrementar el daño en un turno con ella o jugarla en forma defensiva contra Runico, contra Lingorn, etc. La veo muy muy útil, sinceramente está bastante bien para ser una carta de bronce y nada más pisar la mesa ya tiene una presencia bastante considerable porque estamos hablando de que en turno 3 vale que no fabrica nada y no tiene la mecánica de fabricar nada. Pero te está incrementando las cosas que ya tengas en juego, que normalmente será una Icaro o alguna de ese índole y al mismo tiempo también te está protegiendo a ti a la cabeza. Yo la veo sinceramente muy bien y habrá que ver qué tipo de arquetipo de mazo salga porque ya no estará solo Marenetas o Artefactos o el mixto que hay entre ambos, sino que también podremos tener mazos más normales que dependan menos de lo que vayas fabricando y más de lo que hagas en el campo de batalla nada más jugar las cosas. Y ahora vamos con una carta también bronce, en este caso de Nigromante. De coste 2, 2 de ataque y 2 de defensa, Sarunan, amor etérico. De Nigromancia 6, ojito, de Nigromancia 6 que es un coste bastante elevado, un combatiente enemigo pierde todas sus habilidades. Los cambios ya hechos a su ataque o defensa no serán revertidos. ¿Qué significa esto? Pues que cualquier combatiente que tenga golpe letal, robo de vida, embestida, asalto, aunque estas habilidades te darán igual porque ya estarán en el juego y ya la habrán utilizado, guardia, impacto, incluso la última voluntad desaparecerá de ese combatiente. Haciéndolo muy buen counter de cosas que, por ejemplo, la Nigromancia. Recordemos que ahora ha venido el nuevo Mordecai, el cual es una carta legendaria de coste 10 que vive de sus habilidades tanto como al evolucionar, como para evolucionar, como también de su última voluntad. Y así muchísimas cartas. Y siendo de Nigromancia está muy bien porque también le quita muchas habilidades a combatientes de clases que necesitan esa habilidad. Como puede ser, por ejemplo, en Forestal que le quites guardián a los de la jungla. También en Vampirical que le quites habilidades. Por ejemplo, imagínate que le quites las habilidades, todas las habilidades a Vania, la legendaria. Da muchísimo juego. Su coste en Nigromancia es elevadísimo, pero es que pensar en lo que estás haciendo. El combatiente equiparado a esto sería la trituradora, que es una loli de coste 2 dorada. Que mataba a alguien, pero solo si estaba evolucionado y solo si podía ser objetivo. Aquí lo que haces es quitarle las habilidades. Lo único que no podrás hacer es seleccionar a alguien al que no pueda ser seleccionado. Tanto a X, que siempre lo pongo como ejemplo, como a los que la habilidad misma es que no pueden ser seleccionados como objetivo. Esto también implica que cartas como la que hemos visto antes, al combatiente al que le has dado la habilidad, de que tenga que ser obligatoriamente elegido, esto va a elegirle a él. Por lo tanto, le quitarás su propia habilidad y podrás hacer otras cosas este turno. Y siendo un coste 2, si tu mazo no depende de la Nigromancia, podrás utilizarlo a tu favor. Muy, muy fácilmente. Porque podrás iniciar el turno con él y en turnos muy avanzados, descargar toda la mesa y cumplir un turno bastante bueno. Quitándote al guardián de en medio sin tener que matarlo, sin tener que liberar los huecos del rival. Que eso también es muy importante, porque puede tener bichos muy flojos en ataque y muy grandes en culo, que los tenga básicamente por la guardia. Y si le quitas la guardia, adiós muy buenas. Pensad lo que le hace esto a un Zeus. A Zeus se convierte en un 5-10 sin habilidad ninguna. Vale, es un 5-10, es una molestia en la mesa. Pero no tiene ni guardián, ni asalto, ya te daría igual. Ni tampoco tiene el golpe letal. Sinceramente, el coste no es nada caro. Y hay que tener bastante en cuenta cartas como esta para los turnos 2 de Nigromante. Que recordemos, Nigromante, su punto fuerte es el turno 3. Entonces, vamos a hacer que no destaque mucho en turno 2, pero sí en turnos muy avanzados, nos asegure ese OTK de mi-rage, incluso el OTK, aunque hay ahora mismo de los fantasmitas, puedan entrar muchísimo más fácilmente. Porque él, nada más entrar en el juego, utilizaría su Nigromante. Y después explotaría en dos fantasmas. Es todo jugabilidades, y hay que tenerlo muy en cuenta, porque puede cambiar muchísimo el juego una carta bronce como esta. Y ahora vamos con un combatiente de la clase vampírico. Es uno de los malos de la saga de Gran Blue Fantasy. Y tenía que tener alguna cosa que fuera un poquito rotilla. Aunque sea una carta plateada. Y vamos a ver lo que es. ¿Por qué es? De coste 6, un 4 de ataque, 6 de defensa. Tiene mejores estadísticas que Catalina. Recordemos que ella era un poquito más floja. Pero es como encima, al evolucionar este bicho, es muy poderoso. Porque mantiene la guardia y incrementa en más 4 su ataque y su defensa. Se convierte en un 8 o 10. Por coste 6 y una evolución, un 8 o 10. Es una verdadera locura. Y al comienzo de tu turno, inflige 3 puntos de daño a este combatiente. Te está diciendo que es al principio del turno. En el turno en el que tú lo bajas, es imposible que sufra daños a sí mismo. Así que vas a tener en turno 6, con un puntito de evolución, un bicho tron. Pero muy muy complicado de quitárselo encima, a no ser que tengas golpe letal. Y como pase el turno, vale, al comenzar el turno, si tiene 3 puntos de vida o menos, se va a morir el solo. Pero como no sea así, vas a tener 8 daños libres para pegar donde tú quieras. Me parece bastante fuerte. En su forma, sin evolucionar, es muy flojo. Sinceramente, es muy flojo. Un coste 6 en vampírico debería tener un toque más agresivo. Esto es para un mazo de control de vampiros. Que a lo mejor en ese caso sí que podría llegar a destacar. Pero en el resto de casos, yo lo veo bastante colgandero. Y a no ser que le diques la evolución y sea eso, un mazo de control de vampiros. Pues, no sé. Sinceramente, creo que hay cosas mucho mejores que él. Aún así, es un bicho tron que en arena lo veremos más de una vez. Y pasamos ya a otro tier. Las cartas doradas. En este caso vamos con un hechizo, otra vez de dimensional. El cual, de coste 5, convierte una carta de artefacto de tu mano en una chispa del artefacto. Inflige 4 puntos de daño al líder enemigo. Esta carta puede ser jugada si hay una carta de artefacto elegible en tu mano. O sea, por coste 5 estás haciendo 4 puntos de daño al líder enemigo. Y si tienes un artefacto en tu mano, lo conviertes otra vez en el hechizo. Solo puede ser jugada, obviamente, si tienes un artefacto en la mano. Por lo tanto, te implica que tengas que estar jugando un arquetipo de mazos de generación de artefactos. Pero a cambio estás teniendo un hechizo que es permanentemente en tu mano. El único problema es ese. Depende de, para poder jugarlo, de tener varias cartas en la mano. Como eso no sea el caso, estás muy perdido. Y sinceramente, por ejemplo, en un mazo de Deus Ex en el cual te descartas la mano. Por mucho que te vuelva a la mano una y otra vez, no vas a poder reutilizarlo porque se va a ir. Es un poco contradictorio a la mecánica de Deus Ex. Pero sin embargo, es fuerte por sí mismo. Porque por coste 5 está haciendo 4 de daños. Tendría que evaluarlo en creación de mazos una vez esté todo lo que es la expansión ya explicada. Para poder ver en dónde entraría este tipo de cartas. Pero solo por su primer uso, no está mal. Si llegas a darle dos usos, sería bastante fuerte. Me gustaría saber vuestra opinión sobre esta carta. Pero ya os digo, es como un poco contradictoria. Y me deja un poquito sin saber qué hacer con ella. Y proseguimos con cartas doradas. En este caso, una de las cartas que a mí cuando vi, una de las cartas que fabrica ella con la elección. Me gustó muchísimo la ilustración. Así que vamos a explicarla. Coste 3. 2 de ataque y 3 de defensa. Es una carta combatiente de forestal. Sham y Shama. Alcurnia felina. De elección, hace que de preludio, agrega a tu mano una copia de la carta elegida. Que serían o la travesura de Sham o la mirada de Shama. Vamos a ver lo que hace cada una de ellas. La travesura de Sham es una carta bastante curiosa. Porque por coste 2, infliges 2 puntos de daño a un combatiente enemigo. Y restauras 2 puntos de vida a tu líder. Estamos hablando de forestal. El equiparable a esta carta sería el hechizo silvano. Que hace 2 de daño a un combatiente. Y te da hadas. En este caso es una forma defensiva del mismo tipo de hechizos. Por coste 2. Pero como es de elección. Podemos o jugarlo a esto en forma defensiva. O podemos tirar a mirada de Shama. Coste 2. Un hechizo. Un combatiente enemigo pierde X0. Hasta el final del turno del oponente. Por lo tanto sería tu turno y el turno completo del rival. Donde X es el número de cartas en tu mano. Sin incluir obviamente a la mirada de Shama. Porque ya la has jugado para activar este hechizo. Ambas cartas son defensivas. Y teniendo en cuenta que Shama ya tiene estas ideas defensivas. Pues aunque me gusta mucho la ilustración. No la veo como una carta determinante. Vale que está muy bien. En tema ese de que puedes humillar a un tío. Y en un forestal en el cual tengas un poquito más de control de mesa. Y cosas por el estilo. Pues puede llegar a destacar. Pero no sé hasta qué punto podría ser destacable. O hasta qué punto podría ser determinante. Una carta tan extremadamente defensiva. Porque vale. Bajas estadísticas a un tío en ataque. No en defensa. Por lo tanto no lo puedes matar con las haditas. Infliges 2 puntos de daño. Te curas de 2 también. Eso sería lo más útil. Pero en ninguno de los casos te estás determinando una jugada. O en ninguno de los casos te ayuda a terminar una partida. O abrirte un hueco en el campo del rival. Para pegarle con todas las hadas en la boca. No sé. Estoy un poco desilusionado con la mecánica de esta carta. A no ser que ya os digo. Salga una cosa que tenga una sinergia natural con ella. Pero hasta ahora. No la veo una carta a la cual dedicaría mis viales. Y una de las cartas bronce que se me pasó. Que no la he puesto antes. Que sería princesa Tina. Tina. Coste 4, 3 de ataque y 3 de defensa. Y es comandante. Un comandante de coste 4 con 3 de ataque y 3 de defensa. Pero que al final del turno invocas desde tu mazo. Un combatiente de clase imperial. De coste 1 al azar. Al final del turno. Por lo tanto no puedes utilizar el asalto de ese combatiente. ¿Para qué nos podría servir? Pues para invocar a Perseo. Además tiene que ser de la clase imperial. No podrías invocarte a los goblins. Y el resto de combatientes de coste 1. Pues yo considero que sale mucho más rentable. Jugártelos tus dos desde la mano. A no ser que te iras un Alexander. Y entonces todo entra a la mesa. A lo loco. Y dale con Alexander. Que no es Alexander. Por favor. Alexander es una caca de carta legendaria muy antigua. Es Arturo. Nipper es Arturo. Que manía tienes que llamarlo Alexander siempre. Por favor. Pero. Es que claro. Te limpia un poquito el mazo de cosas de coste 1. Para que en turnos muy avanzados. No te robes eso. Y digas. Es que me he gastado toda la mano. Y ahora solo voy a gastar uno de todos los manas que tengo. Disponibles. A cambio. Tienes eso. Tiene muy buena sinergia en el tema ese de profundizar el mazo. Limpiarte cosas pequeñas para turnos muy avanzados. Pero sin embargo. Por su coste. Hasta que termina el turno. Tiene que ya sobrevivir. Recordémoslo. Tiene que sobrevivir. Y. Es un 3-3 por coste 4. Que si lo evolucionas es un 5-5. Vale. Ahí puedes sobrevivir. Pero claro. Ya depende de una evolución. Para ser útil en el turno. O si no. No hacer nada absolutamente. Para sobrevivir. Y meterte un bicho de coste 1. Lo único es eso. Quitarte a otros combatientes que no sean perseos. O mecánicas. De ese estilo. Que no requieran del asalto. Entonces si que podría llegar a tener partido. De otras maneras. Pues. Sería una carta más del montón. Y. Tal y como está ahora mi imperial. Que está muy cerrado. Sinceramente. No sabría dónde meterla. Y nos vamos ahora. Hacia dracónico. Dracónico. Tiene. Un montón. Ahora mismo. De amuletos útiles. Y este. A lo mejor. Puede ser uno de ellos. Porque por coste 3. Tenemos un santuario. Del dragón. Que. Tiene. Si tienes. Al menos. 3 puntos de maná. Y furia. Se ha activado. Esta carta se convierte. En la carta elegida. Al ser jugada. Si no es así. Entonces. De cuenta regresiva. De 1. Última voluntad. Aumentas en 1. La capacidad de pps. O sea. Te ayuda a rampear. A través de un turno. En que se puede convertir. En pisada aplastante. O en remolino. Pisada aplastante. Es. Un amuleto. Del mismo coste. El cual tiene. De cuenta regresiva. De 1. Que de última voluntad. Destruye un combatiente enemigo al azar. Destruye un combatiente. Por coste 3. Está muy bien. El único problema es. Cuenta regresiva. La cual. Impide aún más. Su estrategia. De limpiar toda la mesa. Menos el bicho que quieras matar. Y. Porque eso claro. Implica de que. Es al comienzo de tu turno. Cuando se activa. Por lo que el rival. Puede haber llenado la mesa. Y diluirse. Entre 5 posibilidades. El tema de matar. A un bicho. Y puede ser un hadita. En lugar del bicho tron. Y el tema de la aleatoriedad. Que también. Es que reduce muchísimo. Las posibilidades estratégicas. Pero vamos a ver. Lo que es. La otra carta. Remolino. Es también. Un amuleto al mismo coste. Y la misma cuenta regresiva. Y de última voluntad. Inflige 2 puntos de daño. A todos los combatientes enemigos. Sinceramente. Yo si tuviera que escoger. Me quedaría con el remolino. Porque. Es que. Me parece demasiado fuerte. Porque. De última voluntad. Estamos contando con una limpieza. Absolutamente. De la mesa. De coste 2. Pues. Casi todo se moriría. Sería difícil. Que alguna cosa. Que costara 2 o 3. Sobreviviera a esto. Y estaríamos hablando. De que en tu turno 4. Podrías haber limpiado. Todo lo que hayan jugado. Los rivales. Y tiene una sinergia natural. Con linguan. Porque es un amuleto. Y sale rápidamente de la mesa. Por lo tanto. No te ocupa huecos. Que requieras. Para otro tipo de cosas. Lo veo muy bien. En su forma básica. Y en su forma de remolino. Pero la pisada aplastante. La eleteridad que implica. Y la falla estratégica. De que tenga que activarse. Con cuenta regresiva. De 1. Pues. Tendría que darse casos. Muy puntuales. Como para que. Eso sea. Útil de verdad. Me gustaría saber. Si vosotros opinéis. Lo mismo que yo. Sobre esta carta. Pero. Ya os digo. Yo me quedo. Con santuario del dragón. Para rampear. Y con remolino. Para limpiar mesa. Sinceramente. Y ya que estamos hablando. De dracónico. Vamos a hablar. De la carta legendaria. Que viene para ellos. Que. Deja un poquito. Las ganas. De que fuera algo mejor. Porque es. Adramelech. Coste 7. 0 de ataque. Y 6 de defensa. Pero. De preludio. Obtiene. Más X. Más 0. E inflige. X puntos de daño. A un combatiente enemigo. X. Es igual al número de cartas. Que hayas jugado. Durante esta partida. Estituando combatientes. O sea. Cartas que tengan sinergia con Lingward. Amuletos. Y hechizos. Al entrar en el juego. Vas a matar a un bicho. Muy probablemente. Porque en turno 7. Si estás jugando un mazo de Lingward. Pues. Lo más normal. Es que ya tengas. Suficientes daños. Como para pegar de 7 mismo. Y se convierta en un 7-6. Si no has tenido. Una. Mecánica. A lo Lingward. Pues se va a quedar muy corto. Con ataque. Y el golpe que van a meter. Nada más entrar en la mesa. También sería un poquito corto. Lo que lo veo bien. Es por el atajo que tiene. Que el atajo 3. Te hace robar dos cartas. Convirtiéndose en un hechizo. Lingward. Y al mismo tiempo. Profundizando. Por coste 3. Lo veo muchísimo mejor. Por su forma de atajo. Que por su forma de combatiente. Aún así. Es que. Le falta algo. No toque le falta algo. Para ser una legendaria. Está muy bien. Es un daño. Gratis. Pero es que. Comparámoslo con el vampiro. Que salió. En vampírico. El vampiro legendario. Que todos los daños. Que te hayas sufriendo. A lo largo de la partida. Se los pegas. A la cabeza del líder. Este se lo hace un combatiente. Y no tiene. Ni embestida. Ni asalto. Por lo tanto. No puedes aprovechar su turno. A no ser que lo evoluciones. Y aún así. Evolucionándolo. No podrías pegar a la cara. Eso es limpia mesas. Si. Puede tener. Ciertas mecánicas. Con Lingwar. Por su forma de atajo. Por supuesto. Pero es que. Es una carta legendaria. Que a mi. Sinceramente. No la cambiaría. Por otras cartas. Que hay actualmente. En Lingwar. Esta carta. Si. Que me gustaría. Saber vuestra opinión. Porque. Es que. No se. No se. Por donde. Sacarle. Más utilidades. De las que. Le he visto. Ahora mismo. Y para ser una legendaria. Me deja un poquito frío. Y ahora sí que sí. Vamos con las sorpresas. De este parche. ¿Por qué? Recordemos. Que hicimos una votación. Para decidir. Cuáles iban a ser los nuevos líderes. Que viniesen. En las nuevas expansiones. En las cartas estas. Que tocan. Con un ratio muy bajo. Pues. Tenemos. Ya. La primera de ellas. Que sería. Espinaria. De los enigmas. Espinaria. La carta legendaria. De dimensional. La cual. Va a tener ahora. Su versión. En forma de líder. Que estáis viendo el vídeo. Por detrás. A mí. Sinceramente. Me gusta muchísimo. Y espero. Que sea tan buena. En su forma. Aquí especial. Como es en forma animada. En su forma básica. De la carta legendaria. Porque recordemos. Hay algunas cartas. Muy pocas. Que un poquito a poco. Le vas metiendo. Mejores animaciones. Y espinaria. Es una de ellas. Que su forma animada. Parpadea. Y hace cosidas. Me gustaría. Saber. Como es esta carta. Animada. Porque. Es que. La ilustración. Es brutal. Sinceramente. La ilustración. Es brutal. Y cada vez. Se lo curran más. Y. Que nos meta. Un líder. Tan kawaii. Yo creo. Que habrá gente. Que descargue. Aquí. Para sacar sobres. Lo que no está escrito. Y no solo eso. ¿Por qué? Recordemos. Cuando salieron los líderes alternos. De Shadowverse. Los que se compran con rupias. Los de 500 rupias cada uno. Bania. Etcétera. Etcétera. Salieron. Con la expansión. De Shingeki no Bahamut. Un juego de la compañía. En el cual. Tenían su expansión propia. ¿Qué expansión viene ahora? La de Granblue Fantasy. Y como iba a ser. Si no. Que nos vienen. Con Korwa. Korwa. Es. Una nueva de las líderes. Que va a venir. Para Forestal. Que. En el mundo de Granblue. Para que cada vez. Os hagáis una idea. Es una de las más buscadas. Por sus mecánicas. Y porque es una de las. De. 9 sobre 10. En cuestión de utilidades. A la hora de jugarlo. Pues aquí la tenemos. En su forma también. Para Shadowverse. Y como no. Seguramente cueste. Sus 500 rupias. Pero para quien le guste. Yo creo que va a ser. Bastante rentable. Porque actualmente. Tenemos. O a Robin Hood. O a Aria. Y si has tenido la gran suerte. Como tuve yo. De que te toque. Aria. En forma de hada. Pues tiene esa aria. En forma de hada. Corwa es. Como un pequeño golpe. De aire fresco. Y. Un poco de madurez. Sin ser. Robin Hood. Que. Es ahí un tío. Rudo. De los bosques. El cual. Habrá gente. A la que le guste. Y seguramente. Se la compre. Más que nada. Por la variedad. Así que. Os dejo con el vídeo. Os dejo con los audios. De las voces. Tanto de. Corwa. Como la de. Espinaria. Artefacto. 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 ¿Cuál es la historia que está esperando? Así que vamos allá. La primera de las cartas es esta carta, Tania, mensajera de la noche. Es una carta de imperial que tiene 3 de ataque y 1 de defensa por coste 3. Y es un soldado que tiene golpe de letal y emboscada. Por lo tanto, es un petabichos muy muy interesante porque, vale, va a morir con cualquier tipo de área, pero va a cumplir su función en la mayoría de los casos. Otro de los combatientes que tenemos es el Hada del País de las Maravillas de Forestal. Un combatiente bronce que tiene por coste 2, 2 de ataque y 2 de defensa y una evolución completa. Pero además de preludio nos trae que por aumento de 5, por lo tanto si la juegas con coste 5, ganaría más 1 o más 2 a las estadísticas y te restaura 3 de puntos de defensa a tu líder. Sabiendo de que de rotación se va ahora mismo Cristalia a Eri, pues es una opción de recuperarse las vidas, aunque sigue faltando el tema de recuperar la evolución y tener un guardián en ese sentido. Por coste 5, puede que se venga bastante bien porque recuperar 3 vidas y tener un micho con 3 de ataque y 4 de defensa por coste 5, yo lo veo bastante rentable en Forestal. El tema del consumir todo el turno para ella, pues a lo mejor es un poco excesivo, tratándose de la facción que es. Pero aún así me parece que es una carta que en turnos iniciales no está mal, en turnos intermedios puede estar bien, pero claro, sigue siendo una bronce y en este caso no la veo ni por asomo al nivel de otras cartas que tenemos disponibles actualmente. Ahora vamos con una de las cartas de Clerical. Vuelve Temis, pero en forma de chapa. Si y no, me parece una carta muy bestia la que viene ahora. La purga de Temis, coste 8, hechizo dorado. Exilias a todos los combatientes. Temis por coste 6 los mataba. Y ya está, se activaban las últimas voluntades, etc. La purga de Temis por coste 8 los exilia a todos. Una carta que va a estar en mis mazos de Clerical, pero casi seguro. Brutísima. Temis vuelve, pero mucho más fuerte. Un coste muy elevado, sí, todo se ha dicho, coste 8. Pero tampoco tenías nada en turno 8 que te determinara un turno así tan importante. Porque lo único que era juntar la iglesia con el caballero o cosas por el estilo. O esperarte a turno 8 para jugarte a Ether, que te invocara al caballero. Y aún así te quedaba manaco el gandero que tenías que buscarte la vida para gastarlo. Aquí tienes tu turno 8. Ahí aquí se ha ido, que era turno 9. No sé vosotros, pero a mí me ha encantado esta carta. Está muy fuerte. Por turno 8 exilias a todos los combatientes. Pero que son combatientes en Clerical. Tú vas con amuletos y a ti te va a dar bastante igual. Porque te va a exiliar que un 1 o 2 que te ha invocado un amuleto. Un T que ya ha cumplido su función. Sinceramente, me encanta. Y la ilustración la quiero animada. Porque tiene una pintaza que lo flipas. Y ahora vamos con Korwa. Korwa, os he puesto el trailer de cómo será ella en su forma de líder. Pues aquí la tenemos en forma de carta. Korwa, diseñadora encantadora. Combatente de forestal, legendario. Con coste 5, un 4 de ataque y 4 de defensa. Pero, de preludio, al comienzo de tu turno, agrega una fill a tu mano. Ahora la veremos, lo que es fill. Y agrega 2 en cambio si recibiste al menos 4 puntos de daño el turno anterior del oponente. O sea, sé. Tú te has recibido 4 de daño en el turno del rival. La jugas a ella y te va a agregar 2 fill al comienzo de tu turno próximo. No tiene que estar viva. Ese es el tema. Es otra habilidad para el líder. Este efecto no es acumulable. Hombre, si no ya sería una verdadera locura. Pero dura el resto de la partida. Y vamos a ver lo que hace con aumento de 8. Porque por aumento de 8, agregas 3 fill a tu mano y restauras 3 puntos de mana. Y os estaréis preguntando, ¿qué demonios es fill, Nipper? Pues fill es un hechizo de coste 1. Por lo tanto, con aumento de 8 te sale gratis. Y lo que hace es que te da, por un coste de mana, le das más 0, más 1 a un combatiente aliado. Si has jugado al menos otras 4 fill durante esta partida. Cosa que es bastante fácil si has jugado a Corwa. Ese combatiente puede atacar 2 veces por turno. 2 veces por turno un combatiente atacando en forestal. Eso es una verdadera locura. Porque con efímera, que cabe en el mazo de haditas. Van a ganar el buffo en doble. Con el tío que mete las hadas. Le metes un buffo de estos a cada hada. Que te va a costar uno. Y las hadas van a pegar de 4 cada hada. Sin haber consumido nada aparte. Y ya si nos vamos al meme. Imaginaros el combillo este que dije yo hace tiempo. De los dragones hadas. Con el hechizo de Idrasil. Que les da poder de asalto. Y encima metiéndoles esto. Una maldita locura. Y es que encima van a ganar un puntito de vida. Que les va a alejar un poquito más de la posible muerte. Que el tío va a tener que buscarse matar a esos bichos. Porque son fuertes. Y hacen el doble. Porque si. Por coste uno. Wow. Yo decía yo que Korwa. Ya os lo dije cuando expliqué el tema de. Como era el personaje en Granblue. Que es un personaje muy importante. Porque está en tier muy alto. En cuestión de lo que hace. Y lo que aporta. La han reflejado a la perfección. Sinceramente. Decía yo que Narmaya estaba bien reflejada. Pero es que Korwa se han pasado. Se han pasado un montón. A la hora de decir. Esta es una de las mejores. Del elemento aire en Granblue. Pues toma. A forestal. Una legendaria. Tochísima. Sinceramente. Esta carta me ha dejado rotísimo. Y la voy a poner como portada. Ahora que estoy editando el vídeo. Porque. Es que. Es que. Vosotros veis normal cosas como esta. Está rotísima. Y ahora sí que sí. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta otra. Madre mía.